¡Como! ¡Hey chicos! ¡Continuamos con más al extremo! Bueno, hoy venimos con un video de lo que nos encanta con el grupo Los Aliex que no está completo ya que muchos están haciendo viaje ya para despedir el año, pero la idea no es esa la idea es realizar un video que a usted le encanta reto de reto claramente no tengo que presentarlo ya conocen el combo completo excepción de Checho Oscarete que está de vuelta al canal y nada, vamos con los retos que prácticamente son números del 1 que del 1 al 16 uno pide un número y el número que le toque tiene un reto y hay que cumplirlo si el reto es en grupo, la otra persona que saca el papel escoge con quien quiera hacer el reto y punto o sea, en pareja pues, en pareja gracias, gracias por hacerlo ¡Continuamos! empezamos de la derecha a la izquierda un número del 1 al 16 7 número 4 Va a durar un minuto debajo del agua Ay, fue perfecto Vamos, no sirvió de nada Chiquita Ah, pero si yo era el doble Ah, si el reto perdió No importa El único que a cumplir el reto es... Ya ni de... El 11 Cambio de ropa Te va a quedar así como... Te va a quedar así como... Te va a quedar así como... Hacemos sexualismo o qué? Hacemos sexualismo o qué? Ay, Dios! Ajá! Ay, qué? ¿Qué? Ámbito Mierda que el ante... 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 ¿Quién sabe? ¿Quién soy? Tirarlo a la piscina amarrado Mierda que el ante... Mierda que el ante... Mierda que el ante... Uno, dos, tres. Es muy rápido. Es un mago. Lamentablemente, león. En fin, número tres. Tirarte de planchazo a la piscina. Ahí. Y te voy a decir cómo va a ser la piscina. La piscina. Otra vez, porque no te vas. Así no. Abre bien la mano de dentro de ti. Dale. Uno, dos, tres. Espérate ya. Sí. Número. Cómete la mitad de un limón. Está muy bien. Esto sí es. ¡Uh! ¡Mmm! ¡Ay, caballo! Dame el 16. Vale. Encuentra los yaces en la piscina. Tienes 30 segundos. Y no quería mojarse. Tienes 30 segundos para agarrarla con la boca. Así que empezamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se la trago. 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 ¿Cómo te vas a tragar esta vaina? Ey, debajo del agua. Se cayó. Así mira el sucionamiento. 20. Se la trago. Se la trago. Se la trago. Es elástica esa lengua. Es elástica esa lengua. Vuela la mente. Vuela. Ya, güey. Ya perdió, 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 perdió. Ya. El uno. Reto del hielo. Ay, ay. ¿Qué es eso? No lo sé. Te toca caer el hielo completo encima tuyo. O sea, tú te lo tiramos todo. Ya. El 14. El 14. Comer un condón con tu pareja. El que tú quieras. Con quien tú quieras. El 14. No lo veo. Tú me rais hielo, ¡ya! Dale, dale, mando. Ya que estoy grabando. Rápido. No sé. Tienen que masticarlo Masticlo, masticlo ¡Ya! Fíjate cómo lo van a dejar ahí, si se puede reutilizar 5 Sal a la calle en ropa interior Así tiene que salir, ¿no? Uno, dos, tres Chicos, aquí el video de hoy, espero que les haya encantado mucho Un video especial de retos sencillos Dos videos en la semana Próximamente hablaré de los mil suscriptores Y les doy muchas gracias a todas las personas Y muchas gracias a estas personas que están aquí Porque son personas que me han acompañado En el crecimiento del canal Y otras personas que no están Que en el próximo capítulo les haré como un pequeño homenaje Saben que me pueden conseguir como ArrobaLiGarciales10 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 Redes Sociales Rápido Instagram JanineGal En todo Jarián Vélez Que volvió por King para finalizar el año En Instagram como... Suscribete